Eso fue ayer a la mañana y en el marco de investigaciones que se vienen realizando, en este caso en particular es por el robo de auxilios, de cubiertas, tanto en Villa General Belgrano como en Santa Rosa de Caramuchita, la brigada de investigaciones de este departamental, siempre bajo la órbita y bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, libraron en Córdoba Capita, en el barrio Las Palmas, más precisamente, ayer a la mañana, una serie de allanamientos que terminaron con dos personas detenidas, las cuales en este momento están a disposición de la justicia. ¿Y estas personas son de allí, de la ciudad de Córdoba? Sí, son personas que están domiciliadas en Córdoba Capita. Una de ellas se le atribuye los reanitos de robos reiterados, y la otra quedó alojada a disposición de la justicia por entorpecimiento funcional, resistencia a la autoridad. Una de ellas quedó alojada en Córdoba Capita, y la otra quedó alojada aquí en Embalse, a disposición de la Fiscalía. ¿La investigación continúa o de esta manera, con estas detenciones, así se concluye? No, estas investigaciones son de hechos que han sucedido, no recientemente, sino en los últimos tres o cuatro meses. Las investigaciones, a medida que se perciben las denuncias, siguen su curso, y a medida que se van podiendo recabar información, y se van podiendo tener elementos que sirvan como herramienta para la justicia, se van librando allanamientos, detenciones, se mantienen en el tiempo, no, o sea, esto no significa que porque haya personas detenidas la investigación se haya cortado, sino que esto continúa. Claro. Y también dentro del allanamiento, además de las detenciones, ¿recuperaron una serie de elementos que serían probatorios? En este caso en particular, las órdenes de allanamiento están libradas para la detención de las personas. Son dos varones mayores de edad. Y hablando también de allanamientos, con resultado positivo en Santa Rosa de Calabunchita, esto responde a también un hecho sucedido días atrás, ¿no? Y que decíamos pudieron recuperar, aquí sí, varios elementos. Claro, la vez pasada habíamos cronificado que por un hecho contra la propiedad que habíamos tenido en Santa Rosa de Calabunchita, en la zona céptica, había resaltado una persona también, un hombre mayor de edad detenida, pero fruto de este hecho, la investigación es continuo, ayer siguieron los allanamientos, y uno de ellos vio positivo, pudiéndose recuperar, si bien en el momento de la prevención del sujeto que está sindicado como autor del hecho se pudo recuperar dinero sustraído y elementos relacionados a la causa, en los allanamientos que se realizaron el día de ayer, también a la mañana, se pudo recuperar los elementos que faltaban, ¿sí? Del mismo hecho, los elementos que faltan se pudieron recuperar el día de ayer. Esta persona ya estaba a disposición de la justicia y sigue alojada, sigue alojada a disposición de los fiscales. ¿Habría alguna otra persona involucrada o sería la única? Por el momento tenemos una sola novia, que es un hombre mayor de edad, de domicilio de baja en Santa Rosa de Calamuchita. ¿Y también se continúa con la investigación o de esta manera con el recupero de los elementos? Ya estaría también concluido. En este caso en particular, los elementos que habían sido sustraídos fueron recuperados, pero esto no significa que se pueda tener indicios de que la persona esta no ha trabajado sola cuando se cometió el listo, ¿verdad? Por lo tanto, todo elemento, todo material o toda información que se pueda aportar a la causa y que sirva como herramienta, se va a ir oportunamente incorporando y pueden surgen nuevas iraquias. Por otro lado, en la localidad de Villa General de Grano, aquí, se registró un hecho de robo. ¿Cómo fue? ¿En qué barrio? ¿En qué sector? Sí, esto fue ayer a la tardecita noche. No, ayer, esto fue en los límites ahí entre los barrios de Villa La Lola y Villa Castela. A las 8 de la noche aproximadamente, la persona damnificada toma el conocimiento por parte de la empresa de seguridad, que tiene su domicilio, de que se había activado la alarma del lugar. Esta persona se hace presente rápidamente en su domicilio. Bueno, cuando llega el mismo, constata de que tenía el alambre de perimetral que estaba dañado. Una de las rejas que da a una de las habitaciones de la vivienda también se encontraba forzada. Encontró revuelto todo en el interior del domicilio. Y, bueno, todo lo faltante, en este caso, de moneda extranjera, perfumes y otros elementos. Una playa de espacio, otros elementos, digamos, que estaban en el interior de la vivienda. Perdón, ¿me dijo más o menos dónde era el barrio? Este es el sector cerca de la Ruta 5, Villa La Lola y Villa Castela. Hay en esas, donde empieza su barrio y también el otro en ese sector. Y, por allí, ¿habría algunas cámaras? ¿Hay algún indicio, por ejemplo, alguna información que puedan estar manejando? Y, bueno, eso se empieza a trabajar a la noche. Aposteriormente, se toma conocimiento del hecho y se sigue esta mañana con esas cuestiones. Trata de establecer si tenemos en el lugar cámaras, domos, incluso cámaras privadas. Si tenemos algún testigo que haya visto algún vehículo sospechoso, personas y demás. En el caso de que se está trabajando en la recolección de esos datos, ¿no? Para poder tener un inicio de cómo puede haber sido la mecánica, de hecho. Sí. Por otro lado, también en diferentes localidades, algunas de manera simultánea, o, bueno, se realizan en diferentes horarios en la jornada. Tanto en Val, Semilla del Dique, Villa Gnaverano, Santa Rosa y Villa Romipal, los controles de motocicletas, ¿no? Donde procedieron al secuestro de varias de ellas. Sí, los controles vehiculares que se están realizando en forma aleatoria en cuanto al horario y al lugar se están desplegando en todo el ámbito de la departamental, no solamente en la zona que me toca coordinar a mí. Lo bueno de esto es que se está trabajando con el código de convivencia, pero también se trabaja con las ordenanzas municipales vigentes porque estos controles son realizados no solamente por policías, sino también que se trabaja en conjunto con las guardias o algunas de cada localidad. Ayer, día jueves, en todo el ámbito se secuestraron cerca de 13, 14 motocicletas y antes de ayer, el día miércoles, solamente en Santa Rosa de Calmochita fueron ocho motocicletas puestas a disposición de los magistrados que intervienen, ya sea por la ordenanza municipal o por el código de convivencia. Principalmente responde a no contar con la documentación, por ejemplo. No solamente a no contar con la documentación. En las reuniones que se están teniendo en todas las localidades con las reuniones de participación ciudadana, la misma gente es la que pide este tipo de controles, dado la negligencia, imprudencia de los conductores de estos motovahículos que andan en exceso de velocidad, falta de casco, haciendo wheelie. Y muchos de estos vehículos son utilizados para delinquir en algunas oportunidades. Entonces, fruto de todas esas inquietudes que nos hace llegar la propia gente cuando tenemos estas reuniones en donde charlamos cara a cara con el vecino, nosotros actuamos en consecuencia con este tipo de controles. Y, por supuesto, que si el vehículo no está reglamentado o administrativamente no está cumpliendo con algún requisito que se le exija y que vaya en contra de una ordenanza municipal o del código de convivencia, bueno, por supuesto que el vehículo tiene que ser trasladado a la dependencia policial a los fines de que la persona pueda poner en regla a la moto o al vehículo que se trate y, bueno, por supuesto que después lo recupera si así se dispone. Claro. Uno de los temas también, los caños de escape, ¿no? Cuando son adulterados, modificados, ese es también uno de los reclamos de los vecinos. Sí, ese es un reclamo recurrente de los vecinos también porque se torna molesto el ruido a la siesta, a la noche, a la madrugada, cuando empiezan a pasar dos o tres motos a altas velocidades, con los caños de escape modificados, pasando o excediendo el nivel de decibeles que puede soportar una persona y que ya te empiezan a provocar intranquilidad, molestia. Entonces la persona, bueno, por supuesto que con la línea de emergencia se llega el reclamo y en las reuniones que se tienen con los vecinos también. Comisario, bueno, quería consultarle también porque habíamos dialogado con uno de los vecinos del barrio Egloff, de aquí de Villa General Begrano, quienes se han movilizado en el sentido de generar una reunión tanto informativa, de generar medidas de prevención sobre la cuestión de seguridad, y está previsto para mañana sábado a las 15 horas. Confirmaba allí la presencia del comisario. ¿Usted también va a poder asistir? Sí, sí, sí. Mañana sábado a las 15 horas está convocado a esta reunión por la gente del barrio Egloff. En ese barrio en particular hemos tenido que cronicar un poco de hechos contra la propiedad en las últimas semanas. Está invitado el señor intendente, está invitado el comisario de la, de la titular de la comisaría de Villa General Begrano para participar, y por supuesto yo también voy a acompañar a tanto el señor intendente como el comisario, por supuesto que es parte de mi función también dentro de la zona, así que yo también voy a acompañar a Maulia, sí, sí, para escuchar al vecino, para tratar de contenerlo y para tratar de explicarle o de comentarle o de poder evacuar cualquier duda que se tenga o que tenga en ellos. En general, en Villa General Begrano, el mapa, digamos, delictivo donde se han registrado hechos en las últimas semanas, últimos meses, ¿sería uno, por ejemplo, de los barrios más damnificados? Estadísticamente, Noelia, en el último año, si tomamos desde mayo del año pasado hasta mayo de este año, o sea, haciendo una estadística del último año, digamos, en ese barrio en particular tenemos registrado cuatro hechos en total. Estamos hablando de hechos denunciados, ¿verdad?, que consten en actas para que nosotros le pongamos a hacer estadística. Pasa que, bueno, en este barrio en particular, en las últimas dos semanas, tres como mucho, hemos tenido dos hechos, incluso yo en uno de ellos tuve la posibilidad de estar en el domicilio y hablar, entrevistar al damnificado, incluso hicimos un recorrido ahí por el lugar, por el patio de la vivienda y son hechos de, a ver, cualquier hecho en contra de la propiedad o cualquier hecho que vulnere la tranquilidad de una persona es importante, pero estos hechos en particular fueron en el mismo barrio y en un lapso muy corto de tiempo, noelia, estamos hablando de una o dos semanas.